La diversidad del mundo es por completo algo emocionante. Hola, soy Juanita y desde pequeña me interesó la sociedad y la diversidad y culturas. Por eso, siempre me apasionó la antropología. La antropología es una ciencia que se interesa por el conocimiento de la experiencia humana y su diversidad. Es una carrera que se nutre de la literatura, la filosofía, la historia y ciencias sociales para poder ponerse en los zapatos del otro y así comprender diferentes formas de vivir, actuar y pensar. La antropología es vital para nuestra sociedad, es una manera crítica de ser y estar. Por eso, busqué un lugar donde pudiéramos comprender y actuar colaborativamente sobre las realidades y sociedades modernas. Y lo encontré aquí, en Icesi. Contamos con diversos grupos y semilleros de investigación, al igual que con un laboratorio etnográfico en el cual se coordinan actividades y salidas de campo que nos permiten acercarnos desde primer semestre a actividades concretas de trabajo e investigación. También nos da la posibilidad de conocer de cerca la gran complejidad social y diversidad cultural del país. Además, nuestros profesores pertenecen a importantes redes nacionales e internacionales, como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Universidad de Sao Paulo, Open Society e importantes universidades del Reino Unido. Nuestro programa es el primer pregrado de Antropología abierto en Cali y el segundo en el suroccidente colombiano. Estamos en los primeros seis puestos nacionales en el ranking de salarios y contamos con la posibilidad de hacer intercambio a destinos internacionales. Un antropólogo o antropóloga de Icesi puede trabajar en investigación, docencia y academia, periodismo y comunicación, documental y etnografía, sector público, estado, empresa privada, mercadeo y publicidad. Tenemos agresados que han realizado pasantías en el Consulado de Colombia en Chile, Fundación WWB, Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Ahora, ¿te queda claro cómo puedes hacerle un gran aporte al mundo? Si es así, estudiar en Icesi es lo que necesitas. ¡Suscríbete al canal!